Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. La semana de entrante se presentará la ponencia de la reforma tributaria. ¿Sí llegará a los 25 billones que propone el Gobierno? Según el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el proyecto de reforma tributaria estaría entrando en la agenda del Congreso para su trámite durante la próxima semana. Ya ha recibido más de 670 proposiciones. Entre tanto, siguen los ajustes a la iniciativa. En el tema de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, los impuestos serán progresivos dependiendo del nivel de azúcar de los alimentos. También se analiza una nueva fórmula para los impuestos a las exportaciones y qué va a pasar con el petróleo y el carbón. En diálogo con Blue Radio, el senador Gustavo Bolívar advirtió que como va la reforma hoy día, el recaudo sería de 20 billones de pesos y no de 25 billones, como se planteó al principio. Señaló que el presidente Gustavo Petro ha pedido que se mantenga como meta la cifra de los 25 billones de pesos. A propósito de la tributaria, el sector extractivo en alerta. Dos sectores están en la mira en la reforma tributaria, el petrolero y el minero. Sin embargo, avanzan posibles ajustes a la reforma. Por ejemplo, la prohibición de la deducibilidad de regalías que cambiaría por 5 puntos adicionales en el impuesto de renta, es decir, que pasara del 35 al 40% para las empresas. Mientras que para el impuesto del 10% a las exportaciones de carbón y petróleo, se tendrá en cuenta el precio promedio de los últimos 20 años. Si se excede, el impuesto será del 20%, un golpe más fuerte para cada uno de los sectores. Para Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, esta reforma tributaria está recargada en el sector minero energético. Y solo la industria minera aportará el 48% del total del recaudo, es decir, 11,8 billones de pesos de los 25 billones de pesos que se esperan para 2023. Esto no es equidad tributaria en los aportes de todos los sectores económicos que ellos deben tener, dijo el dirigente gremial. Las CIA buscan destapar los responsables de corrupción en Cali. La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría actuarán de manera coordinada y conjunta respecto a las denuncias que se han dado en la capital del Valle del Cauca, así como investigarán a las empresas municipales de Cali y a la alcaldía de esa ciudad. En juego hay más de 215 mil millones de pesos en un expediente en el que fueron destapadas irregularidades como compras de televisores de 55 pulgadas Smart LED cobrados por 42 millones 897 mil 987 pesos, mientras que en el mercado se encuentran en menos de 6 millones de pesos cada uno. O sillas ergonómicas de uso intensivo 24-7 que aparecen por 17 millones 968 mil 474 pesos. Mientras la Contraloría ha venido adelantando una investigación en la que se encontraron hallazgos fiscales por 17 mil 400 millones de pesos relacionados con convenios ejecutados por EMCALI, financiados con recursos del COMPES 3750-2013 y 3858-2016, la Procuraduría investiga a un grupo de personas por haber presentado presuntamente cartas de crédito de respaldo financiero posiblemente falsas. En los indicadores económicos del día, el dólar sigue al alza y se cotizó en 4 mil 557 pesos con 95 centavos en promedio. El precio del petróleo hacia las 2 de la tarde se ubicaba en su referencia Brent en 86 dólares con 49 centavos por barril y en la WTI en 78 dólares con 79 centavos. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que sobresalieron en la jornada de hoy fueron las del Grupo Bolívar y las de ISA, con un incremento de 4,67% y 4,39% respectivamente. Las acciones que cayeron en la jornada fueron las preferenciales de Da Vivienda y las de SDGEV, que se contrajeron menos 4% y menos 2,62% respectivamente. En otras noticias, Shakira a juicio por sus líos en impuestos. Según un autojudicial de un tribunal de Barcelona, la estrella pop colombiana Shakira irá a juicio en España por presunto fraude fiscal. La fecha está aún por determinar. A finales de julio, la Fiscalía solicitó más de ocho años de cárcel y una multa cercana a los 24 millones de euros, unos 23,1 millones de dólares para Shakira, bajo la acusación de haber defraudado 14,5 millones de euros, unos 14 millones de dólares al fisco español entre 2012 y 2014. El tribunal, que citó al juicio, no le impuso ninguna medida cautelar a la cantante colombiana hasta el juicio. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana.